En el aire, con nosotros está ahora el ingeniero agrónomo Marcos Spurba. Él es investigador y además fue profesor de la Cátedra de Planificación, Física, Rural y Topografía de la Universidad Central de Venezuela. Es también un reforestador. Bueno, el tema por el que los hemos invitado es el que tiene que ver con los incendios forestales en el Parque Nacional Henry Bittier. Esta mañana, ¿sabes? Todo el mundo hablando, en las redes sociales desde ayer, pero todo el mundo hablando sobre ese tema, sobre el... Algunos hablaban de neblina, realmente no es así. Sí, es un denso humo que cubre toda la ciudad, toda la localidad y todo el área aquí en la zona central. Por cierto, tú eras una persona muy humilde. Dices, bueno, yo soy profesor en este tema de urbanismo rural, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tengo un pie siempre en la ecología, dices tú. Pero yo te voy a decir una cosa, tú tienes los dos pies metidos en la ecología, ¿no? Lo dices con tanta humildad. Eres senderista, además. Y, bueno, tienes mucho tiempo motivado por este tema de la reforestación, porque también desde hace mucho tiempo, pues, el ataque voluntario, criminal o incluso incidental, pero desgraciadamente siempre dañino, sobre el Parque Nacional Henry Bittier, pues, nos hace daño a todos. Sí, así es. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Sí, efectivamente. Yo llegué a Maracay, soy caraqueño. Llegué a Maracay en el año 73. No, pero no se preocupe, otros vienen de Apure, otros vienen de otros lados. Eso no es tan grave. Y mi área de trabajo tiene que ver con el reconocimiento ambiental del territorio con fines de aprovechamiento agropecuario. Yo nunca había visto una humareda tan fuerte que prácticamente desaparecieron los cerros. No se ven los cerros, sino los más cercanos. Los cerros del fondo ya no se ven. Eso nunca lo había visto y eso me hace temer que puede traer consecuencias fuertes. En el caso del municipio marioriseño, que es el que más transito regularmente todas las semanas por senderos de las montañas, se ha quemado al menos un tercio del Parque Henry Bittier dentro de los límites de ese municipio. Las consecuencias en el suministro de agua las veremos en los años siguientes. Un estudio del ingeniero Leisy Rebolledo y Celeste Arbelo del año 2019 sobre cobertura vegetal del Parque Henry Bittier reveló que las áreas boscosas, especialmente el bosque nublado alto y el bosque nublado bajo y los bosques ribereños, están cediendo espacio y los herbasales están creciendo espacio. Esos herbasales tienen menor rendimiento de agua en el transcurso del año. No regulan como los bosques el escurrimiento superficial del agua. Ahora, estos suelos desnudos que vamos a ver de unos días cuando se despeje y caigan las primeras gotas de agua y se despeje la vegetación, estos suelos desnudos no ofrecen resistencia a las gotas de lluvia, que las primeras gotas inicialmente humedecen el suelo. Pero si la lluvia es intensa, lo va a desmoronar y como las pendientes son fuertes, el agua va por la pendiente, va a buscar los cauces y esa agua que escurre acompañada de sedimentos, piedritas y rocas, tiene una gran capacidad abrasiva de los cauces, desprende los materiales que están en los bordes del cauce y finalmente si la lluvia es muy fuerte, desprende árboles. Porque te digo, esos incendios que se ven ahora, que a veces no se ven las llamaradas completas en el bosque alto, sino que se ven un humito saliendo, un humito azul, eso es que se está quemando el suelo, que es como una turba. O sea, en el bosque nublado, después de los 1.600 metros, 1.700, el suelo es una turba muy orgánica, tiene una profundidad variable entre medio metro o hasta dos metros y se quema muy lentamente y los árboles que están sobre esa turba no se queman, los árboles están allí pero mueren las raíces. Cuando viene la lluvia, las tormentas de agosto, de septiembre, y hay vientos fuertes, el tronco se viene abajo, vienen los desprendimientos y dependiendo de las características de la lluvia, puede provocar emergencias aguas abajo. Género, la verdad es que esa descripción tan gráfica que usted ha hecho, bueno, da cuenta de lo que vamos a ver más adelante. Pero hay muchísima gente preocupada, incluso hay, bueno, personas ancianas, criaturas, pues que han debido tratar de sacarlas de sus casas, ¿no?, por este tema del humo. Vamos a leer incluso algunos mensajes, pues, en la red social de X o Space sobre lo que está pasando. Pero yo quisiera que viéramos un poco lo que está ocurriendo en este momento. Que usted dice, prácticamente usted nunca lo había visto, ¿no? Sí, tan grave. Sí, por supuesto, con la gravedad, con la extensión de lo que en este momento está pasando en el Parque Nacional de Henry Pitié. Ajá, ahí siempre se habla de manos criminales, siempre se habla de piromaníacos, ajá. Pero también es verdad que en algunos casos, que lo estoy justificando, lo estoy explicando, el asunto es, sin ser intencional, sin embargo, es un acto de irresponsabilidad, pues, provocar quema y tal. Y luego, bueno, hay gente que dice, ah, es que usted deja un pedazo de espejo, pues, en el piso, o incluso la colilla de un cigarro, ¿no?, y eso también va generando al final el incendio. Bueno, ese enfoque, yo no estoy de acuerdo con ese enfoque. ¿Pudiera ser posible que un vidrio con efecto lupa produjera un calentamiento específico? Eso es posible, pero es muy poco probable. Ahora resulta que yo perteneco a una comunidad de senderistas. Exacto. Yo subo al cerro dos, tres veces por semana, pero mis amigos suben los otros días. Y intercambiamos fotos, intercambiamos comentarios acerca de dónde dan los orígenes del incendio. Y todos los orígenes son en los patios de las casas o en terrenos que son administrados por el Estado. Sea Cabín, sea el INEA, sea la Universidad Central. Esos terrenos que limpiando la hojarasca, los obreros, se les escapa la candela y coge, y bueno, y ya eso... Porque esa es otra cosa. Que hay que prohibir totalmente la quema de hojarasca a través de algunos mecanismos que... En el caso de Valencia, en el año 94 tuvimos una buena experiencia, hicimos un catastro ambiental de toda la periferia del parque, donde hacíamos conocer a cada ocupante que era linderante del parque y que estaba prohibido quemar basura y que se hacía responsable por las quemas que surgieran de su territorio y está sujeto a sanciones de acuerdo al marco legal. En el caso de Valencia... Y eso con una inspección se resuelve. Eso, sí, o una investigación, eso se resuelve. No, pero además con una inspección. Si tú más o menos haces un recorrido por esas parcelas aledañas al parque, en San Esteban o aquí mismo en el Pitier, pues tú puedes ver si hay labores recurrentes y frecuentes de quema de basura, por ejemplo. Hay otros que queman porque son cazadores, que quieren acorralar algunas manadas de báquiros y le pegan candela al parque. Son pocos, pero los hay. También los hay... Los coluqueros también. Hay interesados en ocupar el parque. Si el parque tiene vegetación, si el parque tiene bosque, es más difícil ocuparlo, porque evidentemente que está ejerciendo una acción protectora. Pero si el parque está quemado, viene la ocupación. Y en eso hay que ser muy celoso. Y uno de los problemas que tiene el parque Henry Pitier es que su lindero no está bien definido en términos de coordenadas. La redacción del lindero es imprecisa, es equívoca. Por ejemplo, desde el botalón tal, que no existe y no tiene coordenadas, sigue por el pie de cerro hasta llegar al botalón tal o a una cerca, que no existe. Entonces, bueno, desde el año 94, 95 estoy planteando ese problema. ¿No existe desde el punto de vista topográfico o no existe desde el punto de vista real? De un documento que diga que este es el lindero preciso. Eso no existe. Ahora, eso lo tenemos planteando en parques hace mucho tiempo. Y si bien cierto el trabajo se hizo, la gente del Ministerio de Agricultura y Tierra lo hicieron, no han logrado concretar nada. Entonces, hay una indefinición de los límites del parque, que eso hace que cualquiera pueda traspasarlo porque, bueno, no sabe exactamente cuál es el lindero. Ese es un problema grave que hay que resolver. Vamos a ir a una breve pausa, profesor. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo, Marco Jaspurva, sobre este tema, pues, de los incendios forestales. Breve pausa. Entonces, usted dice que la inmensa mayoría de los incendios son fundamentalmente provocados, bien con la intencionalidad de la piromanía o, en general, producto de un descuido, quema de basura. Quema de basura. Y las consecuencias las sufrimos todos. Dos y cuarenta y dos minutos de la tarde, ya volvemos con más del programa En el Aire. Contenidos que trascienden la radio. En las redes, arroba a Dijan Paolo. En el Aire, con Antonio Dijan Paolo. En dos y cuarenta y ocho minutos de la tarde, con nosotros está, pues, el ingeniero agrónomo, además docente universitario. Se trata del ingeniero Marcos Jaspurva, pues, investigador y, además, fue docente de la Cátedra de Planificación Física Rural y Topografía de la Universidad Central de Venezuela. Es, pues, senderista. Además, tiene los dos pies metidos en la ecología, como comentamos al inicio del programa. Y me comentaba, pues, también, bueno, que haces labores de reforestación, ¿no? Y, sobre todo, en esta situación ahora, el tratar de preservar algunos árboles y, además, lograr que algunas especies, pues, con el esfuerzo, sobre todo, ustedes como senderistas, se mantengan en pie con esta vorágine, pues, de los incendios es algo que vale la pena reconocer. Fíjate, este esfuerzo de la Operación Llovizna, que sería bueno, también, como fuiste muy gráfico en la explicación de qué va a pasar luego de que empiecen las lluvias, ¿no? Y cómo se va a deteriorar, pues, en buena medida el terreno y cómo puede haber deslizamientos, incluso, de parte de la capa vegetal y del suelo también. Dice la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, indicó, esta es una nota que leemos de contrapunto, indicó que más de 70 personas se encuentran desplegadas en el marco de la Operación Llovizna, la cual ha realizado 18 descargas de agua en esta última etapa, están hablando, ¿no?, lo que equivale a más de 11.000 litros de agua. Hay que tomar en cuenta que eso es apenas una cisterna. Si tú, estamos hablando de los camiones de agua que hay en las comunidades, pues, unos 10.000 litros de agua, 11.000 litros de agua. Hay algunas cisternas más grandes, algunas más pequeñitas. Eso es lo que equivale, es decir, ese esfuerzo de 18 viajes en helicóptero para tratar de ubicar puntos focales y mitigarlos, ¿no?, del incendio, bueno, sin duda es un esfuerzo, sin embargo, en términos proporcionales es el equivalente a una cisterna de agua. Así es. Ajá. Bueno, el incendio hay que atacarlo temprano. Una vez que el incendio toma altura y las llamas llegan a 5, 10 metros de alto, es muy peligroso ese trabajo y sí, contribuye. Bueno, y hay incluso voluntarios que han perdido la vida. Se han perdido la vida en el municipio y en el parque de Gendipitiela son unos cuantos. Yo participé en la década del 70 en tres jornadas apagando incendios con una asperjadora en la espalda. Me encargaba de apagar árbol por árbol, lo bañaba de agua y lo apagaba, los chaparros que estaban en el cerro allá en el limón, con el profesor Jefe Tamayo que dirigía los trabajos abajo, ¿no? Pero ese es un esfuerzo muy grande, cómo no se nota, pero el efecto es muy poco. Porque primero que en este momento son 5 o 6 focos de incendios a la vez y están muy pegados ya a las faldas del cerro con altas pendientes. Ahí puede ocurrir problemas de viento, de cambio de viento y son operaciones muy peligrosas. Son complejas, sí. Hay que poner toda la atención a la prevención, a la vigilancia y al control preventivo y el ataque temprano. Y en eso estamos fallando. Estamos fallando porque yo que soy senderista y subo, todas las semanas subo los cerros por distintos senderos y es poca la vigilancia que se da en tiempo real. En tiempo real digo que apenas se detecte un humito, están comenzando a quemar los arasca, hay que ir a detenerlo, multarlo y si la persona repite, bueno, aplicarle las sanciones que le correspondan. Y antes de que pasen mayores, fíjate, el profesor José Clavijo, por ejemplo, en Twitter. Mi profe. Bueno, Space, en fin. Esas personas que combaten los incendios de vegetación son realmente héroes anónimos, exponen sus vidas, muchos de manera voluntaria y con mínimos recursos. Un fuerte aplauso y toda nuestra admiración. Alguien dice, no es neblina, por cierto, déjeme revisar aquí también. No es neblina, es humo del incendio de vegetación que se mantiene en varias áreas del Parque Nacional Henry Pitié, ¿no? Es también otra de las notas que se publica. Bueno, muy buen día, es muy triste lo que estamos viendo, lo que vivimos nunca, lo habíamos transitado, da mucha tristeza ver hasta dónde se ha llegado y que algunas voces sigan silenciosas, agrega también sobre este tema. Maracay, otro era Ciudad Jardín, es otro de los comentarios. También, poco a poco, el Parque Nacional Henry Pitié lo están convirtiendo en un peladero de chivo. Maracay, otro era Ciudad Jardín. Bueno, algunos comentarios, pues, en la red social, ¿no? Si salimos del túnel de la cabrera vía Valencia y observamos los cerros que están a la margen derecha, esos cerros están totalmente pelados. Si seguimos como vamos, nuestro Henry Pitié va a lo mismo, porque son cerros prácticamente sin suelo, con una cobertura vegetal muy pequeña y con pendientes muy altas, y eso es muy peligroso para las comunidades que se encuentran asentadas aguas abajo, cerca de los cauces de las quebradas. Realmente, como dijeron hace rato, yo nunca había visto este nivel de humo en el municipio marioriceño. O sea, realmente nunca lo había visto en 51 años que tengo yo en el municipio, no lo he visto. Y realmente hay que hacer una evaluación completa de una vez que se despeje, que se apague el incendio, a ver qué fue lo que se quemó en las áreas y tomar las precauciones aguas abajo en los alrededores de los cauces de las quebradas. No que pase como otras veces, que después de que vieron las lluvias nos olvidamos del incendio, hasta que viene entonces la crecida que viene con tragedia. Nos escriben, por cierto, a propósito del Limón, dice, anoche se fue la luz en el Limón, para variar, quien nos escribe, y además dice, lo único que se veía era el Cerro Arrer, ¿no? Sí. A propósito de este tema del incendio. Sí, yo quería decir que el sábado intenté subir a la fila de la cabrera por Mata Seca, y estaba una comisión que nos impidieron, pero el grupo senderista no nos pueden subir porque estamos apagando incendios. Efectivamente, un voraje incendio que prácticamente acabó con toda la ladera que da hacia Mariara, hacia la Guaricha. Esos bosques que habían allí prácticamente quedaron chamuscados. Entonces, esos muchachos, esas brigadas que trabajaron impidiendo que pasara el fuego al otro lado de Mata Seca, al municipio de Mariudiceño, esos tuvieron dos días de trabajo duro. Inclusive, el fuego pasó en dos o tres sitios y lograron controlarlo. Bueno, esos mismos muchachos, un día después le meten otro incendio a mil y pico de metros, dos mil y pico de metros de metido cerro adentro, que son zonas de difícil acceso. Solamente llegar al sitio es muy difícil. Entonces, hay que revisar, sentarse a pensar y redefinir la estrategia que se va a seguir respecto a esto del parque Henry Vittier. Del parque Henry Vittier y de otros parques que por las redes nos entendemos. Bueno, dicen también, nos escriben aquí... En Cerro Saloche. Estoy bien, no, estoy bien. Ajá, en Barquisimeto, dice. La situación también es igual. Déjeme tratar de ubicar el comentario. El comentario dice... Igual estaba Arquisimeto, incendios forestales, quema de maleza y vertederos de basura improvisados. Nos estamos ahogando en humo. Es otra nota, por cierto, del... Esta es de Alejandro Guillén, ¿no? Igual estaba Arquisimeto, incendios forestales, quema de maleza y vertederos de basura improvisados. Nos estamos ahogando en humo. Sí. Tiene unos segundos para despedirse, produce. Bueno, es necesario que la sociedad, el gobierno, la sociedad civil, las alcaldías, se pongan de acuerdo y redefinan nuevas estrategias para proteger nuestro ambiente. Las que hemos utilizado hasta ahora han fallado. Ahí está la evidencia, han fallado. Es muy importante que se tome en cuenta a la sociedad civil. Y en el caso del parque Gertripitier, hay que redefinir el plan de ordenamiento y reglamento de uso. Es necesario que las filas sirvan de cortafuegos. En todas las filas que parten de la serranía litoral hacia el sur, se construyan cortafuegos para poder llegarles rápido los incendios. Sí, es que parte de lo que está pasando también es que si había cortafuegos, bueno, ya dejaron de existir. Bueno, porque la mejor prueba fue, en esta oportunidad, el cortafuegos lo repararon entre lunes y martes y miércoles de la semana pasada. Y ya el viernes permitió, en el caso de Mataseca, pues, la subida de Mataseca, permitió que las brigadas subieran con vehículos y pudieran llegar con los instrumentos a apagar el incendio. Hay que ver lo que es subir un cerro. Claro, porque el cortafuegos permite desplazamientos. Por supuesto, y colocar a los brigadistas en su sitio para que puedan ser eficientes. Porque hay que ver lo que significa subir un cerro con morrales pesados, con las chapaletas a apagar el incendio, con equipos. Se nos acaba el tiempo. Bueno, nos están diciendo que estamos terminando, pues, su participación. Profesor, de verdad, gracias por acompañarnos. Además, usted siempre le pone mucha emotividad y mucha pasión a este tema, pues, de la ecología y del medio ambiente. Así que, de verdad, estamos agradecidos de que nos haya acompañado esta tarde en el programa En el Aire. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y ya volvemos con más del espacio. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!